Así como hay gente que maltrata a los animales, gente mala, como el otro día de las noticias, ese tipo que estaba jugando golf, hay gente buena. Y este perrito se llama Guapo, es rescatado. Lo rescató una familia de apenas tres meses que fue adoptado por Juliana y su familia. Nació con una condición en uno de sus ojos que no le permite ver. Guapo fue intervenido quirúrgicamente para extraer su ojito, ya que si no podía perder su otro ojito. Guapo necesita unos cuidados especiales, por lo que la familia busca una pequeña aportación para ayudarlo. Lo puede ayudar, mire, al 939, está ahí, 939-414-7200. Tengo también por aquí otro teléfono, 939-223-1642. Usted, un pesito, dos pesitos, si usted es como nosotros aquí en Puerto Rico Gana, que nos gustan los perritos, los animales, dé una aportación para el perrito para Guapo. Nosotros vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico Gana, vengo rápido.